Mucha atención Colombia porque miles de cristianos están siendo convocados a través de SEDECOL en un movimiento denominado Colombia 777, que consiste en el día 7 del mes 7 a las 7 de la mañana salir a orar todos los creyentes juntos como hermanos por nuestra nación declarando las promesas de Dios sobre Colombia. Ya saben que este movimiento lo está organizando SEDECOL y nosotros como Desafío Medios y desde Expreso Online nos unimos a esta noble causa y nos unimos también en clamor por nuestra nación Colombia.